La campaña de siembra de frío comienza cada año en septiembre. Según especialistas de este municipio de Bilón, se prevé crecer en un número superior de hectáreas respecto al periodo anterior. Independientemente de todas las limitaciones que hay, pero te puedo asegurar que vamos a crecer en esta campaña respecto a la anterior con 98,1 hectáreas. A pesar de la difícil situación que enfrenta el país, las áreas de la unidad empresarial de base integral agropecuaria de este suraño territorio fueron escogidas para esta nueva campaña. Tenemos que incrementar en esta finca donde estamos una finca de semillas, donde debemos de incrementar un grupo de semillas para que la base productiva y el campesinado bilonero multiplique cada una de las variedades y los crones. Durante esta etapa se siembra variedades de cultivos. La yuca con la 80 más 1, con la guavila, que es de alto rendimiento en el municipio. En el caso del boniato, con los censas, que debemos de incrementarlo, lo tenemos hoy y ese es un gran compromiso que tenemos. Tenemos también un tema pendiente que es el tema del ñame. Nosotros lo estamos incrementando, tenemos compromiso de tres hectáreas para multiplicar todo ese ñame, como decía anteriormente, fundamentalmente la montaña que era la tradición de este municipio. El plátano con 37 hectáreas más que tiene la finca para incrementar fundamentalmente el burro por las características, como decía, del municipio y por los grandes rendimientos que ha tenido en el tema secano. Todo se garantiza haciendo siembra temprana para la obtención de mayores rendimientos y garantizar todos los productos para los pilonenses, otros pueblos hermanos de Granma y provincias del país. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.